El viceconsejero de Cultura Jesús Carrascosa ha señalado que el gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar más de 30.000 euros para la puesta en marcha y desarrollo de estos encuentros. Carrascosa ha destacado la importancia de las bandas de música y los grupos folclóricos a la hora de transmitir conocimientos musicales y recuperar así tradiciones y costumbres y además ha añadido que son la base de la cultura popular. ¡Gracias por ver! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, conocemos los titulares y después comenzamos. Diferentes políticos y localidades de la provincia han protagonizado un minuto de silencio en señal de protesta contra los atentados de Londres. La alcaldesa de Ciudad Real ha anunciado que equipo de gobierno presentará en el próximo Pleno Municipal un expediente de modificación de crédito. Y Castilla-La Mancha contará con un programa integral de depuración que garantiza el correcto tratamiento de las aguas residuales en 2027. Comenzamos. El Estado Islámico ha mandado un comunicado en el que ha reconocido y también ha reivindicado la autoría del atentado de este miércoles 22 de marzo en el corazón de Londres. El mítico Big Ben fue testigo del crimen con el mismo modus operandi que en Niza y que ha costado la vida de cuatro personas y 27 heridos. El gobierno de Castilla-La Mancha ha querido manifestar su indignación y repulsa ante el terrorismo con un minuto de silencio. Puerto Llanos se ha sumado este jueves al dolor de las víctimas de Londres guardando un respetuoso minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de la Ciudad Minera, condenando la barbarie y el terrorismo. Minutos antes eran los miembros de la policía local quienes se concretaban a las puertas del consistorio para reclamar la constitución de una mesa sectorial reclamando mejores condiciones laborales y salariales. Durante media hora han estado gritando proclamas haciendo sonar silbatos y tambores a las puertas del Ayuntamiento en lo que se supone es un recrudecimiento de las negociaciones. El Partido Popular también se ha sumado a la condena del atentado terrorista ocurrido ayer por la tarde en Londres. Su presidente provincial, Carlos Cotillas, ha mostrado su solidaridad con las familias de las cuatro víctimas mortales. Lo escuchamos. Transmitir en nombre del Partido Popular de Tomelloso y también el Partido Popular de la Policía Ciudad Real, nuestra mayor repulsa al atentado terrorista ocurrido en el Reino Unido en el día de ayer, en Londres. Y también nuestro apoyo y nuestra solidaridad con no solo el gobierno británico sino con todo el pueblo británico y muy especialmente con las familias y los amigos de las víctimas de este nuevo ataque terrorista. Mostrar clarísimamente que los demócratas, que los europeos unidos, los que creemos en la democracia, en la tolerancia, en la paz, en el trabajo en común y en la pluralidad, estamos evidentemente en contra de toda acción terrorista y sabemos que vamos a ganar la batalla desde la unidad y desde el compromiso con la legalidad vigente. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha anunciado esta mañana que el equipo de gobierno presentará en el próximo Pleno Municipal un expediente de modificación de crédito por importe de más de dos millones de euros para llevar a cabo una docena de obras. Con esta modificación se realizarán obras en múltiples zonas de la ciudad. El dinero para las dichas saldrá fundamentalmente de dos conceptos. Del dinero presupuestado para los nuevos talleres municipales y de la renovación de la piscina olímpica del polideportivo Juan Carlos I, que se están realizando con el remanente del presupuesto del año 2015, por lo que se liberan los créditos presupuestados y de otros obrantes de financiación de otras obras. Entendemos que en la ciudad están cambiando muchas cosas, que eran obras demandadas durante mucho tiempo por los vecinos y vecinas de Ciudad Real, que algunas se ponían en el papel pero que no se llevaron a cabo y que es importante el cambio que va a tener la ciudad y vamos a seguir invirtiendo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado hoy la puesta en marcha en las próximas semanas de un ambicioso programa integral de depuración para la región, cuyo objetivo es que la totalidad de las poblaciones de la región tengan un tratamiento correcto de aguas residuales en 2027. Para ello se construirán 556 estaciones depuradoras encuadradas en diez grupos de depuración, que beneficiarán a 578 poblaciones con una inversión que superará los 600 millones de euros. Durante la redacción de proyectos y la construcción de las obras se generarán alrededor de 10.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, ha estimado el presidente regional. Nosotros vamos a aprobar enseguida uno de los planes más ambiciosos que va a haber en España en materia de depuración. Fíjense si es ambicioso que el plan de depuración que vamos a aprobar en Castilla-La Mancha, muy en breves fechas, desde luego en las próximas semanas, ya se lo anuncio, aprobaremos el plan de depuración en Castilla-La Mancha, que significa 556 intervenciones de depuración, prácticamente 600 millones de euros de inversión y que movilizará 10.000 puestos de trabajo. Así lo ha avanzado García Page este miércoles durante el acto institucional del Día Mundial del Agua, celebrado en el Palacio de Congresos de la capital albaceteña, bajo el lema Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua? Por otro lado, el presidente regional ha incidido en la importancia del agua para el desarrollo económico y turístico de Castilla-La Mancha. García Page ha subrayado su intención de alcanzar un consenso con el conjunto de los partidos políticos para conseguir un texto que garantice un mínimo de agua en la máxima norma que podemos, al igual que otras autonomías lo han hecho con rango constitucional. Me gustaría convocar a todos los partidos políticos, al Partido Popular, obviamente al mío, al Partido Socialista, a Podemos, a Izquierda Unida, a Ciudadanos, dentro de muy poco me reuniré con sus máximos dirigentes, para un acuerdo tan elemental como decir que queremos en nuestra norma básica, en nuestro estatuto de autonomía –yo no estoy hablando ya de fechas de caducidad ni nada por el estilo– plantear un derecho de acceso al agua, plantear un mínimo, como se han planteado otros gobiernos autonómicos y, como lo tienen incluso constitucionalmente aceptado, otros estatutos de autonomía. El equipo que va a preparar la redacción del proyecto de estatuto de autonomía que queremos modificar de consenso tendrá que elegir entre los muchos estatutos de autonomía que hay aquel que es más exigente, más reivindicativo y más claro con su agua. Y lo único que digo es que pondremos lo mismo, con la garantía de que si vale para otras regiones, tiene que valer para la nuestra. Asimismo, ha incidido en la necesidad de que el sistema educativo en nuestra región cuente con asignaturas o textos docentes que les lleven a los niños a saber que el agua es un bien escaso que hay que conservar. A su juicio, probablemente, seamos la región de España más obligada a contar con este tipo de materiales curriculares para trasladar la idea de una necesaria defensa del agua como algo elemental y natural. Además, el presidente autonómico ha criticado que aún no se hayan puesto en marcha las desaladoras y depuradoras de agua que costaron 500 millones de euros a los españoles, que tendrían que velar para que no existieran problemas de este tipo en España. Rechazo por completo y exigiremos responsabilidades a una obviedad como que si España se ha gastado 550 millones de euros, que se dice pronto, en desaladoras, para que no haya problemas de agua en el Levante, esas desaladoras moral, económica y, me apuro jurídicamente, deben estar en marcha. El agua que nosotros tenemos lejana, que no podemos usar, y en la que entre todos los españoles, también con la contribución y con los impuestos de los castellanos-manchegos, se han pagado las depuradoras, tiene que ponerse en marcha. Y con estos avances que van a ver, nos metemos ya en la segunda fase del informativo. El gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá la labor de difusión cultural que realizan las bandas de música y los grupos folclóricos. UGT y comisiones obreras se han dado cita en la puerta 9 de Repsol para reclamar una negociación más justa y más representativa tras los duros años de crisis. Y les ofrecemos la entrevista en IMAS Televisión a la concejala del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, María del Carmen Moya, sobre la Universidad Popular de la localidad. Antes de desgranar todos estos asuntos, hacemos un breve paréntesis en la información para recordarles cuál es la pregunta de la semana. Continuamos. El gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá públicamente la labor de difusión cultural que hacen las bandas de música y los grupos folclóricos en la práctica totalidad de los municipios de la región con el Encuentro Regional de Bandas de Música y Grupos Folclóricos. Así lo ha destacado el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, en la rueda de prensa celebrada hoy en Ciudad Real para presentar el Encuentro Regional de Bandas de Música y Grupos Folclóricos. Durante su intervención, Carrascosa ha señalado que el Ejecutivo Regional destinará más de 30.000 euros para la puesta en marcha y desarrollo de estos encuentros, al tiempo que ha subrayado que en la organización de los mismos participa el gobierno de Castilla-La Mancha, los ayuntamientos de los municipios implicados, la Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música y la Federación Castellano-Manchega de Grupos de Folclore. En este sentido, se ha alegrado de que el gobierno regional no tiera la espalda a las bandas de música y que, por primera vez, aparecieran en los presupuestos. Siempre he tenido claro que la cultura, nuestra cultura, nuestra señal de identidad, nacía desde ellos, porque es lo que nos ha hecho y nos ha definido durante siglos. Y, sin embargo, estaba viendo que en los últimos años se les estaba dando la espalda desde la Junta de Comunidades. Habían desaparecido directamente. Yo, cuando vi los presupuestos por primera vez, dije, ¿dónde está lo que se dedica a las bandas de música? ¿Y dónde está lo que se dedica a los grupos folclóricos? ¿Qué han sido los que han mantenido la cultura viva durante tantos años en la región? Bueno, pues es una pequeña forma de empezar a reconocer que esa labor que han hecho y es una pequeña manera también de iniciar un camino donde se irá ampliando la colaboración desde la Junta de Comunidades con tanto bandas de música como grupos folclóricos. Y ese es un mandato que tengo del presidente de la Junta de Comunidades y del consejero. Por su parte, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, ha incidido en el importante papel que desempeñan las bandas de música y los grupos folclóricos en la programación cultural de los pueblos castellano-manchegos, además de citar este encuentro como ejemplo perfecto de colaboración del Gobierno de García Page con los distintos colectivos de la región. Las bandas de música que lo que acercan en muchos casos es la formación cultural a nuestros niños y niñas porque en aquellos pueblos donde no hay formación a través de conservatorios, a través de Escuela de Música, en muchos casos las bandas de música son las que hacen que este arte se acerque a nuestros jóvenes y, bueno, pues formen parte de la programación cultural de todos y cada uno de los pueblos. Queremos reconocerlo y queremos reconocerlo en nombre del presidente Emiliano García Page, que desde el primer momento nos puso a trabajar a todos los que formuemos parte de su Gobierno en la cercanía, en el trabajo con los colectivos y en sacar adelante iniciativas con ellos. El Encuentro Regional de Bandas de Música y Grupos Folclóricos es una iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha que pretende poner en valor la importante tarea de difusión de la cultura de estas entidades en los municipios. El certamen comenzará este sábado, día 25, y se alargará hasta mediados de mes de mayo, estando todavía sujeto a posibles modificaciones de las citas. En lo que respecta a los encuentros de bandas de música, la primera convocatoria tendrá lugar el 25 de marzo en Camarena, en Toledo, y el mismo día en Herencia, en Ciudad Real, el 1 de abril en Bonillo, en Albacete, el 23 de abril en Sigüenza, Guadalajara, el 13 de mayo en Villamayor de Santiago, Cuenca. Y en lo que se refiere a los encuentros folclóricos, el primero será el 25 de marzo en Villacañas, Toledo, el siguiente el 26 del mismo mes en Puerto Llano, Ciudad Real, el 2 de abril en La Roda, Albacete, el 22 en Cifuentes, Guadalajara, y el 6 de mayo en Motilla del Palancar, Cuenca. Nosotros, la Federación de Castilla-La Mancha de Asociaciones de Folclore, la conforman 60 grupos de toda la región. Vamos a cumplir 25 años este próximo 2018, y hemos intentado en estas cinco sedes que nos ha propuesto la Consejería o Viceconsejería de Cultura que participe en el máximo número de grupos de la Federación, no solo de la Federación, sino también grupos que están al margen de la Federación, pero que tienen que estar en nuestro entorno porque hacen lo que nosotros hacemos. Hay cinco sedes, este próximo día 25 en Villacañas, el día 26 es Puerto Llano, la sede, por la provincia de Ciudad Real, el 2 de abril vamos a La Roda, el 22 de abril vamos a Cifuentes, a Guadalajara, y el día 6 de mayo terminamos en Motilla del Palancar con las cinco sedes provinciales a las cuales participan todos los grupos de la región. La Diputación de Ciudad Real sigue impulsando mediante talleres de aprendizaje dirigidos a los chicos y chicas en edad escolar, las campañas contra la violencia de género e interculturalidad, con la novedad incluida este año de una campaña contra el acoso escolar. La vicepresidenta de la Diputación Provincial, Jacinda Morroy, destacaba que el objetivo es fomentar la igualdad de sexos, contribuyendo a desarrollar en los chicos y chicas el aprendizaje en la resolución pacífica de problemas en los ámbitos personal, familiar y social, según ha indicado la vicepresidenta del Área de Atención a las Personas y Cooperación Municipal, donde se integran las políticas de igualdad. En total, 60 ayuntamientos participan actualmente en esta campaña, que ha supuesto poner en marcha 239 talleres, de los que 82 corresponden a Educación en Igualdad, 99 a Educación Intercultural y 58 a Talleres contra el Acoso Escolar. Jacinda Morroy ha justificado la organización de estos talleres para inculcar los valores de respeto e igualdad desde los primeros años de vida y en el convencimiento de lo importante, que es sensibilizar a la población más joven. Este martes, los sindicatos UGT y comisiones obreras se han dado cita en la puerta 9 de Repsol para reclamar una negociación más justa y más representativa tras los duros años de crisis. En el acto ha estado presente el secretario general de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, así como el reelegido secretario general de Comisiones Obreras en Ciudad Real, José Manuel Muñoz, y su homólogo de UGT, Juan Jiménez. Gil ha manifestado que el motivo de esta jornada de reivindicación es el reclamo de unas condiciones laborales más justas de unos trabajadores que han sufrido la dura crisis de los últimos años. Es defender la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras y reivindicar justicia después de años durísimos para la mayoría social de este país, donde ha habido una crisis que hemos pagado de manera injusta a los trabajadores y las trabajadoras. Una llamada de atención a la patronal que los sindicatos esperan permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Y hoy es una llamada de atención más que hacemos a la patronal para que sea responsable, tenga sentido de Estado y que podamos avanzar de manera razonable en los colectivos y también tener una subida salarial que permita recuperar a la gente que ha perdido y mucho en estos años. Por último, el secretario general de Comisiones Obreras en la región se ha referido a la horquilla salarial que ha dicho debe estar en torno al 3%, aunque ha comentado en Castilla-La Mancha el esfuerzo por aplicarla debe ser mayor dada la diferencia con otras regiones en este momento. Hemos dicho que la horquilla a nivel general debe estar hasta el 3%. Digo a nivel general porque en Castilla-La Mancha tiene que haber un esfuerzo mayor, porque el diferencial con el resto del país es mucho mayor también. Un largo recorrido que toca hacer para recuperar el poder adquisitivo que hace años se tuvo y donde el papel de los sindicatos será fundamental. La provincia de Ciudad Real se habrá levantado hoy con una frase en la cabeza. El tiempo está loco. Si hace una semana podíamos disfrutar de unos días primaverales, incluso más cercanos al verano, hoy hemos vuelto a retroceder en el tiempo y a ponernos el gorro y el abrigo. La nieve vuelve a caer en marzo en Ciudad Real y puede que se repita en los próximos días donde el calor no va a ser protagonista. Y hay que tener cuidado con lo que comemos y también en las cantidades en las que lo hacemos, porque dependiendo de ello pueden aumentar nuestras probabilidades de padecer cáncer. En este caso, abusar del lactato o un subproducto de la glucosis puede ser peligroso. Se trata de la molécula en la que se desintegra el azúcar para generar energía. Estudios han demostrado que las células cancerígenas consumían más glucosa que las sanas y que dejaban un rastro llamado lactato. Siempre se ha dicho de lo beneficioso que es hacer ejercicio físico para la salud. Y es que cuanto más deporte se hace, menos lactato se acumula en nuestro organismo. Un informe de la revista online muy interesante. Y seguimos con la información con estos breves. Les contamos el resto de asuntos que siguen ocurriendo tanto en la región como en la provincia. El Gobierno regional convoca cursos de formación en nueve idiomas para los empleados públicos. Las acciones formativas que se impartirán en la modalidad online tendrán una duración de 150 horas y se prolongarán de mayo hasta noviembre de este año. El personal funcionario y laboral en situación de servicio activo de la Administración regional podrá solicitar formarse en alguno de los nueve idiomas ofertados en los próximos diez días hábiles. El Gobierno regional valora el buen aprovechamiento realizado por las bodegas del nuevo stand institucional de Castilla-La Mancha en ProWain. Un total de 55 bodegas de Castilla-La Mancha han trabajado estos días en uno de los mayores escaparates mundiales para el vino, donde 24 de ellas han contado con el respaldo del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento de Valdepeñar recibió anoche el premio Gestión del Agua que concede el Gobierno de Castilla-La Mancha en el acto institucional del Día Mundial del Agua celebrado en el Palacio de Congresos de Albacete bajo el lema Aguas Residuales ¿Por qué desperdiciar agua? Jesús Martín ha agradecido a los valdepeñeros y a la industria su compromiso en el uso racional del agua y depuración menos contaminante. Estamos ya de vuelta en el tiempo de la entrevista y hoy nos acompaña aquí en el plató de IMAX Televisión la concejala del Ayuntamiento de Carrion de Calatrava Maricarmen Moya, bienvenida y gracias por estar aquí en IMAX Televisión. Gracias, buenas tardes. Bueno, Maricarmen, Carrion está de celebración porque dentro de muy poquitos días se va de cumpleaños de la Universidad Popular. Pues sí, ya desde el mes de septiembre comenzamos con un programa más especial para hacer a la población, a los participantes de la Universidad Popular que estábamos de celebración, que este año cumplimos 25 años. Y ya fue en 1991-1992 cuando se fundó. Entonces nos correspondía estar de celebración 2016 y lo que nos queda de 2017. Además es una de las universidades populares que está considerada como una de las mejores. ¿A qué crees que es esto debido? Pues yo creo que la Universidad Popular en Carrion funcione también y contemos con más de 19 cursos, unos 460 participantes aproximadamente. Yo creo que se atribuye también al mérito de que la gestión, la directora de la Universidad Popular que tenemos, creo que desde que empezó, que de hecho ya empezó como fundadora de la Universidad Popular también en su 25 cumpleaños y siempre a todos los políticos que por ahí han pasado, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, siempre les ha hecho creer en un mismo proyecto. Entonces, además de que todos creo que nos hemos ido metiendo en la misma línea, también contamos con un buen equipo de monitores y monitoras y eso yo creo que hace que funcione mejor. ¿Cuántos cursos ofrece esta Universidad Popular? Pues este año han salido exactamente 19. 19. ¿Sobre qué materias más o menos para la gente que es interesada? Pues en la Universidad Popular puedes hacer pilates, yoga, corte y confección, patchwork, flamenco, danza, o sea, abarcamos un grupo desde los 3 años de edad hasta podría decirte que gente con 85, 90 años tenemos una amplia... Ah, también, o sea, para todos los públicos. Sí, para todos los públicos. ¿Cuántos matriculados tiene más o menos? Pues unos 462, 65 participantes más o menos. ¿Y cuántos monitores, profesores hay? Porque claro, con 400 personas matriculadas. Claro, hay 19 monitores, cada uno está en su curso y lo que pasa es, claro, también hay una... se duplican o se triplican las matriculaciones porque mucha gente de lunes a viernes la tiene ocupada entera con ir a la Universidad Popular, entonces hay gente que está matriculada en dos, en tres cursos y si te hablo ya de la población más joven de Carrión que eso es ludoteca, animación a la lectura, danza, inglés, o sea, todo. A estas universidades populares también pueden acceder vecinos de localidades cercanas a Carrión o es solo de Carrión de Calatra? Sí, también. También. De hecho, hay, creo que son en seis cursos donde tenemos gente de Ciudad Real, Miguel Turra, además de que somos también, hay escuelas de karate y tenemos a muchísimos participantes de otros pueblos de alrededor. No sé si se van a celebrar actividades especiales, por así catalogarlas, por este 25 aniversario, porque creo que ya este viernes sí que hay un acto institucional, ¿verdad? Pues sí. Como ya te he dicho antes, desde septiembre ya bufoneamos un programa más especial para que la gente fuera tomando conciencia de lo que nos venía este curso. Luego el 17 de diciembre del año pasado hicimos un encuentro de bandas con la agrupación musical de Carrión y la de Pedro Muñoz y fuimos haciendo un pasacalles hasta la Universidad Popular donde descubrimos una placa conmemorativa. Y ahora, este viernes, día 24, tenemos el acto institucional. ¿En qué va a consistir? ¿Más o menos en lo mismo? Pues se va a hacer una pequeña demostración de todos los cursos. ¿De todos? De todos. ¿Con muchos? Somos mucha gente, entonces, pues, por ejemplo, en mi grupo de flamenco hay dos niveles, pues la monitora ha tenido que trabajar muchísimo para juntarnos a los dos, en danza lo mismo, tiene alrededor de 62 niñas, entonces cuadrar a todas, pero claro, teníamos que hacer algo también, algo breve, una pequeña demostración, y grupos como Password o Pintura van a exponer en, hacerlo a modo exposición, allí en el mismo salón de usos múltiples. ¿Van a ser todas las muestras de todos estos cursos en el mismo recinto o según cual sea va a haber, pues, diferentes espacios? No, el acto institucional se hará en el salón de usos múltiples de Carrión a las 7 y vamos todos a la misma vez. Lo único que luego, aparte, el domingo, el día 26 a las 2, vamos a celebrar una comida popular. ¿De todos? Toda la gente que se ha querido apuntar, de hecho nos ha dado mucha rabia porque ha habido gente que se ha quedado fuera, pero por aforo ya no hemos podido hacer más y la verdad es que tenemos también ayudas de diputación que nos apoyan para que la UPE siga en pie y por supuesto el ayuntamiento que hace un gran esfuerzo y con más hincapié este año, en el 25 aniversario, pues, por ejemplo, la comida, en su gran mayoría está financiada por el ayuntamiento, aunque los participantes han pagado un pequeño precio. ¿En qué va a consistir la comida? O sea, ¿qué vais a comer? ¿Qué vamos a comer? Te explico el menú entero. Además es un menú, ¿no? Sí, claro, sí. Nosotros hemos cerrado un menú en el restaurante Casa Pepe, de allí, de Carrión, que es un lujo y nada, muy bien, se han portado muy bien con el ayuntamiento, como siempre. Desde el primer día que fuimos a decir no sé cuántas personas vamos a venir, yo digo que unas 150 o 200 y la directora dijo, yo creo que más, pues al final hemos cerrado en 350 personas. Vamos, un lleno. Sí, un completo. Luego, aparte de la comida, al finalizar tenemos la actuación del grupo musical Samil, de allí de Carrión también, pues por un día festivo, son las bodas de plata de la Universidad Popular. Pues, Mari Carmen Moya, muchísimas gracias por haber estado aquí en IMAX Televisión, contándonos este bonito proyecto y también muy importante. Y desde IMAX Televisión, todo el equipo os deseamos que vaya todo fenomenal este fin de semana. Muchísimas gracias y gracias a vosotros, porque siempre podemos contar con vosotros. Muchísimas gracias a ti. Nosotros continuamos ahora y conectamos como siempre con Juliana Vilero para conocer la última hora en IMAX Deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Unos minutos aquí en IMAX Deportes le mostramos las primeras declaraciones de Antonio Cabezuelo como nuevo entrenador de la Unión Deportiva Socuellamos. Además, felicitamos al Atlético Tomioso, ganador de la edición número 22 del Trofeo Diputación. Ganó la tanda de penaltis al Almagro. Además, aquí en el plató de IMAX Televisión tendremos la visita del entrenador del Almagro, fútbol sala femenino, Ramón Lozano. Esto y muchas cosas más, tras la información del tiempo. No se vayan hasta ahora. Y como siempre, antes de despedirnos, toca ver quién nos ha enviado la foto del día. Tomás Fernández nos ha enviado precisamente una imagen de esa nieve en Ciudad Real bajo el título Primavera Nevada en Ciudad Real. Fotos arroba imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden hacer llegar sus imágenes. Hasta aquí los servicios informativos de IMAX Televisión. Mañana volvemos a las 7 y media de la tarde, como cada día. Ahora llega la previsión del tiempo y después Julián Avilero con IMAX Deportes. Por nuestra parte, nada más. Decirles que sean felices, que sonrían y que nos vemos mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos cubiertos, disminuyendo a intervalos nubosos de noroeste a suroeste, lluvias y chubascos generalizados. En Ciudad Real, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles y dispersos que se generalizarán por la tarde, temperaturas en descenso más acusado en las máximas. En Puerto Llano, nuboso con precipitaciones generalizadas. Las temperaturas experimentarán un significativo descenso. En Tomelloso, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde, vientos flojos variables, descenso de las temperaturas. En Alcázar de San Juan, precipitaciones moderadas con bajada de las temperaturas, especialmente las máximas. En Manzanares, cielos cubiertos, con lluvias y chubascos débiles más fuertes al final del día, temperaturas en descenso ligero. En Valdepeñas, lluvias y bajada de temperaturas con vientos flojos de dirección variable. Finalmente, en Almaden, cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones moderadas. Repsol te ha ofrecido el tiempo.